¡Hey! ¿Qué onda gente bonita? Yo soy Selly y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy me van a acompañar a una aventura muy bonita que es el cumpleaños de mi hermana. Aquí tengo la blusa que me quiero poner y una falda. Bueno, es que no sé aún qué me voy a poner. Bueno, pues vamos, acompáñenme. Voy a poner rolas. Ya vamos a desayunar, entonces pues... Bueno, y yo estoy a preguntar, ¿está linda? Le expliqué muy mal. O sea, yo estaba lavándome la cara y agarré un estropajo y me tegué muy fuerte y me lastimé. So, todo bien. Pero de hecho ya es una cicatriz, aunque parece una cortada, pero estaba bien. Y también les quería enseñar que me puse extensiones porque me da miedo pintarme mi pelito. No sé si se ven, ¿se ven? Se ven, pero muy poquito. Entonces, me gusta cómo se dan en mis uñas. De hecho, las escogí más largas de lo normal, pero están picudas. Me gustan las picudas, ¿ves? Pues acá andamos viendo... Aquí está mi outfit. Bueno, pues ya me volví a cambiar. Ahora tengo este pantalón. Está acomodado. Me voy a poner los zapatos. Están deshilados y voy a... Así que voy a sacar todo lo que es el maquillaje. Y me voy a maquillar. Entonces... Pues voy a poner rolas. ¿Qué hice? Creo que quedó bien, ¿no? La neta no creo que es que... Me pique el ojo. Bueno, pues más o menos. Ya. Sí, solo que se pudo. Ya pasamos por mi hermano y me les gusta más. Pero ahorita... Vamos a dibujar. A quien le quede mejor ganar. ¿Sí que le echas mamás? No sé. Vamos a la casita de Zuleika, por favor. Y arquitecta. El dibujo más pro. Miren mis planetas. Vamos a ir a ver Spider-Man. Vamos a ir al cine. Ahorita ya se lo veremos a comer. ¡Ven a ver! Oigan, ¿han escuchado lo de los peces en el río? Los peces en el río. Pero ¿se han dado cuenta de que está mal? ¿Por qué? Porque dice... Porque ven a Dios nacer. Y pues Dios no nació. ¿Sabes? Es Jesús. O sea, Jesús es el Hijo de Dios. ¡Es Dios! ¡Bienvenido a TocToc! Bueno, ya llegamos. ¿Quién sabe a qué plaza? Imagínate que alguien nos atropelle aquí. Pensamientos suicidas. Hashtag. El Hijo de Zuleika va intentando cargar su teléfono. Bueno, quedamos de que... Bueno, la película empieza a 7.40. Entonces, vamos a ver la de Spider-Man. A ver, Bernardo, agarra su teléfono. No es mía. ¡Hola, madre, Zuleika! ¡Hola, madre! ¡Ahhh! ¡Zuleika! ¡Agarra lo de esto! ¡Parece, para eso! ¡Parece, para usted! ¡Parece, para eso! Quedamos en shock ¿verdad? Sí, pero es la mejor película de mi vida, ¡no manches! ¿Cómo quedamos? Así. Estuvo buenísima. Está buenísima, buenísima la película. Quédese hasta el final de los post-créditos y no la han visto. Salen dos. Dos post-créditos. ¡Se me caja y se me mata! Um sean señas. Bueno, prácticamente es la 1 de la mañana y es cumpleaños de Zuleika. Creo que me hacía como a las 9 de la noche, no tengo idea. Pero en fin, ya se fueron. Me puse esta sudera porque ya no aguantaba mi ropa. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias.